Disquisiciones es tu sección. Bienvenidas y bienvenidos a las disquisiciones de la salud de la humanidad. Tradicionalmente la vida ha sido un concepto abstracto y por tanto difuso y de difícil definición. Por ello se recurre a menudo a definirla en contraposición a la no vida o a lo inerte. Otra forma imprecisa, aunque útil, de acotar la vida es verla como el estado intermedio entre el nacimiento y la muerte. Pero tampoco es siempre clara la frontera entre la vida y la muerte, ya que no siempre es factible determinar cuándo ocurre exactamente esta última. Decía Andrew Sachs en un plano más espiritual que la muerte es mucho más universal que la vida, ya que todos morimos, pero no todos vivimos. La definición termodinámica de la vida es magnética por su brevedad y corrección. Los sistemas vivos son una organización especial y localizada de la materia donde se produce un continuo incremento de orden sin intervención externa. La definición filosófica de la vida es algo compleja, pero puede ser aún más breve. La vida es una actividad natural, inmanente, autoperfectiva. Ambas definiciones tienen problemas, no obstante, al quedar dentro, entidades claramente no vivas. Entre lo que más confunde son las estructuras víricas, que no comparten todas las propiedades de los seres vivos. Dada la dificultad de definir la vida, con frecuencia se opta por hacerlo en función de los resultados obtenidos tras la expresión completa del ADN, dejando a un lado el potencial de esa molécula debido a la información que contiene. Las cuatro acciones que definirían la vida desde un punto de vista biológico son 1. Los seres vivos requieren energía, es decir, se nutren 2. Los seres vivos crecen y se desarrollan 3. Los seres vivos responden a su medio ambiente y 4. Los seres vivos se reproducen por sí mismos sin necesitar ayuda externa. Pero esta lista tampoco nos sirve del todo, ya que catalogaría como seres vivos a los cristales minerales, los cuales crecen, responden al medio, se reproducen y, por supuesto, consumen energía al crecer y propagarse. Por la dificultad extrema de definir la vida, quizá sea razonable quedarnos con una de sus propiedades esenciales, la dinámica, el constante cambio y la renovación interactiva con el ambiente. Einstein resumió de forma magistral esta propiedad al decir que la vida es igual que montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debemos estar en movimiento. La vida y la muerte tienen en el ser humano un fuerte componente emocional y sentimental. Los primeros momentos que siguen a la comunicación de la muerte de una persona cercana son especialmente duros y se desatan sentimientos como la pena, la incredulidad, el bloqueo emocional, la rabia o la culpa. Siempre diré que vivimos en una sociedad anestesiada por muchas razones y una de las anestesias es el bloqueo de algunos sentimientos, en este caso sentimientos relacionados con la muerte. Y la pandemia nos ha traído a primera línea de la vida y de los noticiarios y de las novedades y la actualidad lo que es la muerte. Hagamos, en lo que sigue, una aproximación biológica a las amenazas actuales a nuestra existencia, no solo como individuos sino como especie. La primera reflexión es como muy obvia. Tenemos que pensar que la inmensa mayoría de las especies ya no están. Lo normal es que nos extingamos. Así que eso no debe sorprendernos a nadie. Lo único es que no queremos que nos llegue el momento. Es verdad que estamos en una época, que para algunos es incluso una era geológica con derecho propio, que se llama antropoceno, que es una época en la que el ser humano domina procesos planetarios. Nunca antes en la historia, no ya de la humanidad, sino en la historia geológica de la Tierra, incluso que sepamos en la historia del universo, una única especie ha tomado el control de procesos de todo un planeta. Hay nueve o diez grandes procesos planetarios que los domina la especie humana. Lo paradójico es que la mayoría de esas injerencias en los procesos naturales no se hacen a propósito. El ser humano no los controla voluntariamente. Esa es una de las mayores paradojas. Yo creo que Homo sapiens debería cambiar el epíteto sapiens porque no es tan sabio. Realmente hace muchas cosas que van contra él o contra sí mismo y no lo hace a propósito ni teniendo más que luego una mínima estima de lo que está pasando. Pero no lo controla. Estamos hablando de cosas, cuando hablamos de cambio global, hablamos del cambio climático, lógicamente, que es uno de los motores más importantes de este cambio ambiental global, disparado por la especie humana. Pero las propias pandemias, ahora mencionaré algunas cosas y, como decía, dejo muy abiertas a que luego las retomemos, o la contaminación o la propia extinción de otras especies no humanas, son motores de este cambio global que dispara a nuestra especie. Pero lo curioso es que el ser humano está acelerando su propia extinción, voluntaria o involuntariamente. Esto ya no es fácil determinarlo. Yo diría que en muchos casos es involuntario y además como que luego nos ponemos una venda para no quererlo ver. Pero aquí en el concepto de muerte tenemos que balancear dos escalas muy distintas. Por un lado, la escala individual, cada uno de nosotros como personas, que podemos en un momento dado morirnos. Pero tenemos el concepto de especie, pertenecemos a un conjunto de individuos que podemos reproducirnos entre nosotros y dar una cierta continuidad a esta idea de especie. Pero es que con el cambio climático, en las pandemias, estamos enfrentándonos a las dos cosas a la vez. Son dos caras de la misma moneda, la muerte individual, colectiva y eventualmente de toda la especie. Lo que me gusta reflexionar es un poco la frialdad con la que muchas veces la ciencia aborda la muerte, que contrasta mucho con la emoción de los individuos. Es un concepto que socialmente, como decía al principio, está anestesiado, está silenciado. Hay mucho pudor. Países como México o la India son países en donde este pudor no es tan intenso, como en países europeos o como creo puede ser en Chile o Argentina, que no nos enseñan desde pequeños lo que es la muerte. Hay una especie de religiones que te amortiguan, pero no te explican, no coexistes, no sientes la muerte. Sin embargo, las ciencias, aquí hablo de tres implicadas, pero podemos por supuesto incluir la de Laura, la antropología, hay otras muchas ciencias, pero para mí lo de hoy quería mencionar tres que me parecen muy implicadas. Evidentemente la medicina, que es la que certifica la muerte del individuo, y está toda la medicina forense. Ahora se está centrando más en la salud, e incluso está cambiando hacia una salud muy integral, no solo la salud de la especie humana, puesto que está conectada con las demás, pero entender para esta disciplina, entender la fisiología humana, es lo que nos puede salvar de morir. La otra disciplina en la que yo participo es la ecología, donde el concepto es más la especie, las poblaciones, factores y riesgos ambientales, evolución, extinción, y ahí entender las relaciones con el medio ambiente nos puede salvar de morir. Y otra ciencia que puede representar a un colectivo en realidad de ciencias, que sería la sociología, donde el encaje social de la muerte, lo ineludible, gestionar el miedo, no entrar en el bloqueo del pánico, estos comportamientos colectivos nos pueden salvar de morir. Pero indudablemente cosas como el cambio climático matan. Este año, mientras mueran, probablemente morirán unas 700.000 personas por la COVID, morirán al menos 250.000 personas por cambio climático, directamente, pero si incluimos todas las personas que van a morir este año por el cambio climático de manera indirecta, nos vamos a decenas de millones de personas. Indudablemente la contaminación mata. Sobre esto no voy a contar mucho, porque creo que es muy evidente que la contaminación mata. No hay más que mirar la prensa, y por ejemplo, hace poco salieron algunos cálculos de que aproximadamente cada año mueren 5 millones de personas por la quema de combustibles fósiles, principalmente en las ciudades. Y esto tiene un impacto directo sobre incluso el Producto Interior Bruto, solo la muerte por contaminación, básicamente, en las ciudades. La Ciudad de México es un emblema, pero Santiago de Chile me consta, y lo he sufrido algunas veces en la visita, y mira que me encanta la ciudad, pero tiene una contaminación bastante intensa. En Madrid tampoco andamos nada mal de contaminación. Y luego, lo que decía, este binomio que en la ecología lo manejamos constantemente, que es la muerte del individuo y eventualmente la desaparición de toda una especie. El individuo es por donde arrancamos, tanto en ecología como en evolución, es la pieza clave para las interacciones ecológicas, eventualmente para la evolución. Así que hay una especie de escala entre el bienestar del individuo, su salud, y eventualmente factores que determinen su muerte. Hasta hace poco, hasta hace muy poco, y durante 150 o 200 años, la salud se asociaba a cosas como riesgo de infarto, colesterol, cáncer, diabetes, pero ahora cada vez menos, la verdad, porque cada vez nos vamos dando cuenta de esta dimensión ambiental que tiene la salud. Tanto es así que, por ejemplo, por poner algunos datos, la medicina tiene fuertes límites, la medicina en muchos casos no puede darnos salud. Por ejemplo, en el caso de los cánceres infantiles, más del 70% de estos cánceres infantiles tiene una causa ambiental. Por lo tanto, ya no es la medicina la que gestiona tan directamente un alto número de personas con problemas de salud que eventualmente tienen riesgo de morir. Por eso se habla de conceptos como salud planetaria, y no son conceptos que lo decimos solamente los ecólogos, sino lo dicen ya los médicos, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene un programa que se denomina One Health, una salud, porque al final la salud de las plantas, los animales, los ecosistemas y las personas están íntimamente ligados. El cambio climático, que lo he ido poniendo como ejemplo, y aún lo mencionaré alguna vez más, pues interacciona con nuestra salud y eventualmente con nuestro riesgo de mortandad de muchas maneras. El clima extremo, el severo, eventos extremos, interaccionan con una contaminación del aire, con los vectores que pueden transmitir enfermedades contagiosas, con la calidad del agua, y todo esto genera malnutrición, diarreas, cóleras, asmas, fallos cardiovasculares, migraciones forzosas. Es decir, hay un montón de amenazas a nuestra salud con riesgo de muerte disparadas por distintos efectos del cambio climático. Pero además es que los factores de cambio global, estos que están todos disparados por la especie humana voluntariamente interaccionan entre ellos, haciendo el puzzle más complicado de entender y también mucho más complicado de resolver. El cambio climático y la contaminación, por ejemplo, interaccionan de formas muy complicadas. El ozono interacciona con el clima, el clima genera ozono. Hay muchas interacciones en muchos aspectos que la ciencia no termina de comprender y que hacen doblemente o triplemente peligrosos estos cambios en el medio ambiente. Pensemos que la mayoría de las personas viven en las ciudades y ahí es donde se originan una buena parte de los problemas globales en nuestro ambiente. En este año 2020, una pandemia histórica, la COVID-19, ha puesto a la humanidad contra las cuerdas. Las pandemias son en realidad el resultado de nuevas y viejas actividades humanas, desde mercados húmedos o con condiciones sanitarias muy pobres, el tráfico ilegal de especies, la deforestación, la degradación de muchos ecosistemas y luego esto amplificado por la globalización hace de algunos fenómenos zoonóticos o de infecciones de origen animal graves amenazas, graves problemas sanitarios para la especie humana. Se calcula que este año han fallecido casi dos millones de personas por la COVID-19, mientras en julio andábamos en 700.000 los fallecidos. Esto se ha duplicado para finales del año. Sabemos que hay una relación muy estrecha entre este tipo de infecciones, entre este tipo de zoonosis y el estado de conservación de los ecosistemas. De hecho, los ecosistemas funcionales completos con las especies que tienen que tener, que normalmente tienen, todas las interacciones que se establecen entre las especies presentes suponen un filtro que regula, que diluye, que amortigua los riesgos de infección. Reuniendo la evidencia científica disponible hasta la fecha, la biodiversidad funciona como una vacuna preventiva en al menos uno de los cuatro casos posibles. Si combinamos la cantidad de propágulos infecciosos con la interacción del patógeno con la biodiversidad, con la fauna, se dan cuatro combinaciones y en una de ellas, cuando existe alta interacción con la fauna, con animales tipo aves o mamíferos, etc., y la producción de propágulos infecciosos no es desmesurada, en esos momentos la biodiversidad funciona muy bien como barrera, como filtro para amortiguar una zoonosis. En los otros casos, el papel de la biodiversidad es mucho menos notable, pero en general tenemos que pensar que los ecosistemas ricos en especies funcionan y funcionan bien, entre otras cosas, amortiguando los posibles efectos de algún patógeno sobre la especie humana. Pero esta vez, indudablemente, la biodiversidad no nos protegió. El cúmulo de factores que se dieron hizo que finalmente el coronavirus SARS-CoV-2 entrara en la especie humana con los tremendos efectos que ha tenido. Resulta muy interesante comparar la percepción de las pandemias y la percepción que tenemos los humanos del cambio climático. Son dos grandes amenazas que junto con la contaminación son los motivos principales de preocupación actualmente para nuestra especie. Mientras las pandemias provocan miedo, provocan una reacción de pánico, la muerte se siente como algo próximo y como especie biológica estamos acostumbrados o percibimos directamente ese riesgo, en el cambio climático la cosa es muy diferente. El cambio climático se asocia a incertidumbre. La muerte se siente como algo remoto, indirecto. Como especie biológica no podemos sentir un concepto abstracto. Al igual que ocurría con la contaminación y el cambio climático, la contaminación y la COVID-19 están relacionados e interaccionan. Podríamos poner muchos ejemplos, hay multitud de ejemplos de interacciones entre el cambio climático, las pandemias, la contaminación, etc. Simplemente para ilustrar lo complejo que puede ser y los efectos negativos, sinérgicos, de que operen más de uno de los factores de amenaza. Podemos citar este estudio en los Estados Unidos que mostró que respirando tan solo un microgramo por metro cúbico de pequeñas partículas en la atmósfera, estas partículas llamadas PM2,5, pues apenas con un microgramo por metro cúbico más de estas partículas, habiéndolas respirado durante algunos meses antes de la pandemia, se incrementaba en un 15% el número de muertos. El efecto es radical. Nos guste o no, nos parezca bien o mal, lo más probable es que Homo sapiens no viva para siempre. Homo sapiens, lo curioso es que está amenazando su propia existencia. Contamos con la cultura, pero no tenemos una gobernanza global que nos permita abordar problemas ambientales globales como estos que estamos mencionando de la pandemia, el cambio climático, la contaminación. Cuando vemos el ritmo al que aumentamos nuestra huella ambiental parece que tengamos prisa en desaparecer. Desde luego podemos hacer bromas con el tonto de Homo erectus, pero probablemente no igualaremos la gran longevidad como especie que casi alcanzó los 2 millones de años. Nosotros llevamos algo más de 100.000 años en el planeta y al ritmo al que vamos no vamos a durar probablemente otro tanto. Sin embargo, tenemos el conocimiento para poder frenar la mortandad humana y la velocidad a la que nos acercamos a nuestra propia extinción la podemos reducir significativamente. La cosa es si queremos. Y una de las barreras que muchas veces se argumenta es limitaciones del presupuesto, limitaciones económicas que no tenemos capacidad de hacer frente a los gastos, de mitigar el cambio climático o de atenuar la contaminación o de contener y prevenir las pandemias. Bien, pues hay cada vez más estudios que muestran que hacer eso, mitigar, conservar, protegernos empleando a la propia naturaleza es muy rentable. Las áreas protegidas nos dan un bienestar por valor de más de mil veces lo que cuestan. Un estudio reciente realizado por Bacle y colaboradores mostró que en una comparación de muchas zonas protegidas a lo largo de todo el planeta daba unos valores del orden de 3 billones de dólares al año como beneficios en términos de bienestar personal el conservar la naturaleza. Es decir, estamos acercándonos a una cifra próxima al 10% del Producto Interior Bruto Global. Es muy difícil encontrar otra inversión más rentable que proteger la naturaleza. La naturaleza es importante y es un extraordinario recurso incluso en las ciudades. Es clave la naturaleza que se encuentra en los parques y jardines en las zonas verdes de las ciudades. Por ejemplo, otro estudio relativamente reciente Rojas Rueda y colaboradores mostraba una relación inversa y muy significativa entre la presencia de espacios verdes en un radio de 500 metros de la vivienda y la mortandad de las personas. Con independencia de la edad del género del estado físico vivir en ese radio de 500 metros de una zona verde alargaba varios años la vida y en este estudio se muestrearon siete países y en total más de ocho millones de personas. Así que rodearnos de verde y más en una ciudad nos alarga la vida. Así pues y paradójicamente estamos acelerando nuestra propia extinción con la crisis ambiental a la que llevamos a la biosfera. Podemos pretender que no pasa nada y esperar es algo que de alguna manera estamos haciendo en los últimos 20 o 30 años pero la ciencia establece que mantener las cosas es decir el sistema socioeconómico básicamente como están no es sostenible. En poco tiempo iremos cruzando algunas líneas rojas o puntos de no retorno en lo relativo al clima a la extinción de otras especies y a la contaminación. Nunca antes en la historia del planeta una única especie tuvo tanta influencia ni en el total de la biosfera ni en su propio bienestar y en sus propias posibilidades de postergar su extinción. La pregunta que surge es si estamos realmente preparados para gestionar nuestra vida y nuestra propia supervivencia como especie. El aspecto más triste de la vida en este momento como decía Isaac Asimov es que la ciencia reúne el conocimiento más rápidamente que la sociedad reúne la sabiduría. Si decíamos que la vida tiene muchas definiciones y propiedades y que sólo conocemos algunas qué mejor reflexión final que la de Segismundo en su monólogo de la vida es sueño que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño y que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Esta disquisición anotada se ha inspirado en la ponencia que presenté en el Encuentro Interdisciplinario sobre la Muerte organizado en Chile que estuvo enfocado en la muerte colectiva y la extinción un conversatorio realizado el 25 de julio de 2020. de la Virgen.